Mi nombre es Nora Villegas, soy la decana de la Facultad de Ingeniería y Diseño de la Universidad de Icesi. Mando un saludo muy especial a todos aquellos profesionales que están buscando destacarse, hacer la diferencia y darle un nuevo giro a su carrera. Los programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Diseño de la Universidad Icesi se distinguen entre otros por tres aspectos muy importantes. El primero es la relación que tenemos con las organizaciones en la Universidad Icesi, relación que por supuesto está al servicio de nuestros estudiantes, nuestros estudiantes de posgrado, lo que los ayudará a potenciar mucho más estas nuevas competencias que adquirirían en la universidad. Dos, la calidad de nuestros profesores, ellos todos con formaciones, maestría, doctorado, la mayoría en importantes universidades internacionales, muy actualizados y muy relevantes en cuanto al quehacer de las disciplinas en la industria hoy día y lo más importante, muy dispuestos a acompañarlos a ustedes en este nuevo proceso de desarrollo profesional. Y tres, las experiencias de aprendizaje que hemos diseñado para ustedes en la Facultad de Ingeniería y Diseño que están conformadas por experiencias internacionales, retos basados en proyectos que dan solución a problemas reales de nuestra industria. Nuestros egresados de los programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Diseño son competentes para resolver problemas, para concebir, diseñar, implementar soluciones que realmente potencien las estrategias de las organizaciones a las que ellos pertenezcan. De esta manera, hacer un posgrado en la Facultad de Ingeniería y Diseño los va a convertir a ustedes o los va a potenciar para que puedan ejercer todo su liderazgo en pro de la transformación de nuestras industrias, nuestras organizaciones.